Esta es la entrevista del día. Para el próximo fin de semana está prevista la séptima edición de Apasionados por el T. Este evento que ya es justamente 7 años y de manera consecutiva que lleven adelante un conjunto de casas de té de restaurantes de nuestra villa. En el camino del té esta agrupación que está conformada por Madre, Pater, Edelweiss y también Ebras. Y justamente vamos a conversar con Eduardo Acosquín. ¿Qué tal? Eduardo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Noelia. ¿Cómo estás? Buen día a todos los oyentes. Un gusto. Bueno, y el hecho de que se pueda nuevamente concretar este evento que ha tenido tan buenas repercusiones en la edición pasada, ¿no? Sí, sí. La verdad que ya estamos contando los minutos para el sábado. Estamos en los últimos detalles, pero ya está todo organizado y todo como buenos contadores. Se ha armado todo para poder tener todo a punto para el séptimo evento del camino de Apasionados por el T. Apasionados por el T. Realmente, ¿no? Y cuenta pasión por parte de muchas personas y no solamente de la región, sino que se ha extendido y vienen de diferentes lugares, ¿no? Diferentes provincias. Sí, sí. Vienen cinco productores de emisiones, que fue un éxito total, porque el año pasado vinieron tres además, pero esta vez vinieron cinco y se quedaron con las ganas de decir más gente, porque no teníamos más espacio. Después vienen casas de productores de té, vienen expositores, vienen ceramistas. Es todo un conjunto de... todo relacionado con el té. Hay charlas, hay degustaciones, hay un jurado en la cual van a cazar los distintos blends de los distintos expositores que están exponiendo en el salón. Hay música en vivo. Bueno, hay un conjunto de cosas que hace que todo esto sea un éxito total para nosotros, como lo fue en los años anteriores, ¿no? Realmente. Y como bien decíamos, ¿no? Desde Misiones hasta Río Negro, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, todos, digamos, como que referentes que han decidido también sumarse. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. La verdad que fue... Es más, ya te cuento que ya para el año que viene ya tenemos lista de espera, porque el salón ya no resultó chico, entonces hay gente que se quedó con las ganas de participar, bueno, y ya se anotaron para el próximo evento que ya somos dentro del calendario de turismo BGB, ya estamos inscritos y creo que va a ser creo el 12 o 13 de agosto del año que viene, ya la octava fecha de apasionados por el té. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va a ser la dinámica dispuesta dentro del salón? Más o menos en cuanto a la organización y todo similar a la edición pasada y algunos cambios, por ejemplo. Va a ser similar, por ejemplo, te cuento más o menos el calendario, la agenda del sábado, a las 3 de la tarde va a haber una charla sobre turismo de té en Misiones, a las 4 va a haber una charla sobre cultura japonesa, a las 5, versatilidad del masala chai, a las 6, el arte de mezclar hierbas de té en coctelería, y a las 7 cerramos con música en vivo con la orquesta de cuerdas de la municipalidad, y el domingo también una serie de charlas más de cultivo del té, una charla acerca de la ceremonia del té japonés en las dulces tradiciones, el arte del blending, y cerramos con música en vivo con la banda musical del turismo de Villa General del Grano. Es toda una serie de eventos que hace que la gente se encuentre, digamos, tenga un poquito de cada cosa, y a diferencia de años anteriores, este año pedimos que la gente venga con su taza o su jarrito para poder degustar las distintas variedades de blends que ofrecen los expositores. Es como si fuera la fiesta de la cerveza, en Medricarro de cerveza, a través de que se traigan la taza de té para poder degustar. O sea, prontamente van a tener que hacer también cómo es la tirita o algo, digamos, como se hace, ¿no?, para cuando se lleva el chop, la jarra, van a tener que crear algo con el sello camino del té. Bueno, ya no estás dando una idea. Bien, claro, como también onda o de souvenir y demás. Así que se tiene que llevar su tacita, pocillo o lo que quieran, ¿no?, como para justamente hacer esta recorrida por los diferentes estancias y llevarse todos los sabores. Exacto. Y también vamos a hacer una mini casa de té en la cual la gente va a poder sentarse y degustar las distintas reposterías que tenemos en nuestras casas y a su vez tomar una linda taza de té. Bien. ¿Cuentan con el auspicio, por ejemplo, de comerciantes o de quienes también apoyan y avalan? Sí, no podemos dejar de mencionar el apoyo que tenemos de toda la comunidad, en EGB, todos los comerciantes, hotelería, que sin ellos, esto es un esfuerzo que hacemos sin fines de lucro. O sea, somos cuatro casas de té que estamos, como siempre sabés, no somos competencia ninguno del otro, sino que sumamos para ofrecer al cliente, al turista, a la gente de la localidad, distintas tipos de repostería y distintos tipos de bled. Los comerciantes, el LACAP, Turismo Córdoba, Turismo de Villa General del Grano, tenemos el apoyo absolutamente de todos y agradecemos, por supuesto, la colaboración de ellos, ¿no? Muy bien. No dijimos, creo que el horario, más o menos, ¿no?, que está previsto la apertura. Exacto. Es sábado y domingo de 14 a 20 horas con entradas libres y gratuitas. Es muy importante, bueno, la gente puede entrar libremente, degustar, visitar, no consumir si no quieren, no hay ninguna obligación, pero bueno, la idea es que visiten y puedan degustar distintos tipos de repostería y a su vez escuchar las charlas que son muy interesantes. Seguro. Y, bueno, también interesante que es para aquellos conocedores o que saben algún tema y para aquellos que para nada, digamos, tienen noción que se puedan adentrar en todo este mundo fascinante, realmente, de lo que implica desde la producción, bueno, toda la elaboración, hasta esas ceremonias y rituales, que recuerdo el año pasado fue uno de los momentos épicos allí, ¿no? Porque se generó en el salón, había bullicio, pero es como que no se sentía realmente, en una concentración y una tensión. No, no, silencio total. Sí, 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 sí. Exacto, bueno. Y también te quería comentarte que el domingo a la mañana hacemos una ronda de negocios para los productores, los expositores, para que intercambien entre ellos sus productos y quienes están interesados es algo que es un algo privado para la gente que está exponiendo. Es algo, el año pasado tuvo su éxito y nos vinieron a pedir que lo hagamos de vuelta porque la gente, los productores pueden ofrecer sus productos y así intercambian, bueno, son la mercadería que ofrecen, ¿no es cierto? Claro, exacto. Y bueno, seguir fortaleciendo lazos, por supuesto, ¿no? Y generando y ya pensando en todo lo que pueda llegar a tener la próxima edición, no perder tiempo, digamos. No, no, ya, pero ya no he visto una idea de lo de las correitas. Ahí está claro, hay un detalle. Con el sello local, BGB, por supuesto. Exacto, después te pasamos a la comisión. Eso. Eduardo, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, nos estaremos viendo por allí, por el salón, este fin de semana. Nos vemos el fin de semana y gracias a todos. Invitamos a todos, BGB, que esté presente para acompañarnos en este evento. Muy bien, muy buen día. Hasta pronto. Gracias. Chao, gracias. Así es, estuvimos conversando con Eduardo Acosquín de Ebrás, quien junto a Madre, Pater y Edelweiss conforman este Camino del Té. Invitando entonces a la séptima edición de Apasionados por el Té, sábado y domingo en el salón de eventos. Apertura del salón desde las 14 y desde las 15 horas con el desarrollo de cada una de las charlas. Esta fue la entrevista del día.